...envasado de vinagres. Nos escuchan allá el Secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, el Secretario de PYME y Desarrollo Regional, Horacio Roura, el Director de Menoyo, Lucas Menoyo, Directora de Menoyo, Romina Menoyo, y un operario, Luis Santos Palavecino. Los escuchamos. Hola. Hola, Vicente López. Gracias. Quiero contarles a todos los que nos están acompañando aquí en el Calafate que estamos en la fábrica de vinagres Menoyo, una empresa familiar fundada hace muchos años y que hoy es administrada por los nietos de quienes la fundaron y ahí está el Secretario de Comercio, Augusto Costa. Augusto, contanos qué estamos inaugurando hoy en Vicente López, en Menoyo, y cómo impacta esto en el programa Precios Cuidados. Te escuchamos. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días, un gusto saludarla desde acá. Como usted decía, literalmente rodeado por esta familia Menoyo que tiene una empresa muy tradicional y que muchos de los productos que se fabrican acá están en la mesa de todos los argentinos. Hoy estamos inaugurando una nueva línea de envasado de quizás su producto más conocido, más tradicional, que es el vinagre, que es líder en el mercado, siendo esta una pequeña empresa familiar, pudo colocar este producto como líder de ventas en el mercado, tiene más o menos un 65% de participación. Y esta nueva línea de producción va a permitir, a partir de una inversión de 50 millones de pesos, generar ganancias de eficiencia muy importantes, porque permite envasar 5 botellas de vinagre por segundo, lo que significa triplicar la capacidad de producción de vinagre de esta empresa. Y de esta forma está consolidándose dentro de un mercado que es muy competitivo, pero gracias a los esfuerzos de la empresa, como usted decía, hoy está siendo gestionada por la tercera generación de Menoyos, desde que Francisco en el año 1948 fundó la empresa, lo tengo también acá a José, que es el padre de Lucas y de Romina, y ahora les toca a ellos seguir consolidando esta empresa, que tiene muchos años, pero que en la última década, desde 2003, tuvo un crecimiento impresionante, hasta facturar 150 millones de pesos el año pasado, pero no sólo consolidándose en el mercado interno, sino también en el mercado de exportación. En 2003, Presidenta, Menoyos exportaba por un valor casi insignificante, de 3.000 dólares, ahora está exportando por más de un millón y medio de dólares a 5 o 6 países de Latinoamérica, donde también está consolidado Perú, Paraguay, Colombia, y también con esta inversión va a poder proyectar todavía más las ventas externas de sus productos. Y en esta inversión mucho tuvo que ver la política pública, Presidenta, porque por un lado, parte de la inversión fue financiada por una línea de crédito al Bicentenario, 7.400.000 pesos de la inversión fueron gracias a esta línea, y también la posibilidad de incrementar su producción tiene que ver con la política de precios cuidados que usted comentaba, porque Menoyos participa con una serie de productos en las canastas de precios cuidados, tanto en las grandes cadenas como en los mayoristas y en los supermercados regionales, y el año pasado, gracias a la incorporación de los productos a precios cuidados, creció la producción un 30% en promedio, pero el vinagre, este producto que estamos hoy generando mayor capacidad de producción, creció un 50% y la mayonesa casi un 80%. Y esto es importante, Presidenta, porque en productos como mayonesa y otros productos como salsa de soja, hay mucha concentración en el mercado, y es muy difícil acceder a las góndolas de las grandes cadenas, y gracias a sumarse a precios cuidados y poder poner a disposición de los consumidores estos productos, ganó participación en el mercado en productos que no eran los tradicionales de la empresa, y va a seguir consolidando su crecimiento. Así que, el año pasado, gracias a esta incorporación, prácticamente un 30% de la facturación correspondió a los productos del programa, y esto también, Presidenta, es para demostrar que precios cuidados no solo beneficia, como algunos decían al principio, a las grandes cadenas o las grandes empresas, sino que también permite que muchas pymes puedan competir, puedan crecer, puedan desarrollarse, y eso es para lo que sirve la política pública del gobierno que usted encabeza. Así que, si a usted le parece, Presidenta, la dejo en contacto con quienes son parte protagonista de esta historia, Lucas, Romina y Pala, el operario, así lo llaman, que va también a dirigirle las palabras. Bueno, hola. Ahí parece que Pala tiene mucha hinchada. Así que, bueno, primero vamos a hablar, a ver, con Lucas, y después vamos a hablar, o con Romina mejor, Romina o con Lucas. ¿Con quién? Lucas, dale, Lucas, tenés vos ya el micrófono en la mano. Conmigo, conmigo. Lucas, dale, Lucas, te escuchamos. Buenas tardes, Presidenta, ante todo, ante todo, es un orgullo poder contar con todos ustedes acá, en un día tan especial para nuestra familia. Hoy tenemos el orgullo de poder estar inaugurando la línea de producción de vinagres de mayor capacidad y tecnología de Latinoamérica, Presidenta. Cinco botellas por segundo, Presidenta. Esta línea fabrica su envase, lo llena, lo tapa, lo etiqueta, lo empaqueta, lo paletiza, todo eso en cinco botellas por segundo. Y esto es un sueño que durante mucho tiempo anhelamos como familia. Y cuando hablo de familia, hablo de todos los que estamos acá presentes. Es un sueño que sin todo el apoyo que recibimos durante estos últimos diez años, hubiera sido imposible hacerlo. No solo a través de políticas como las que mencionaba el Secretario, sino con un crecimiento del consumo, que fue lo que nos permitió crecer a lo largo y a lo ancho del país. Y no solo eso, sino que en el caso de nuestras exportaciones, como bien decía, también tuvimos un incremento que nos permitió llegar cada día a cada vez más países. Y le digo la verdad, ver tu producto con tu marca en una góndola de Perú, de Panamá, de Uruguay, de Chile, el orgullo que te produce y la piel de gallina es algo que es muy difícil de explicar, porque a nosotros nos corre binare por la sangre y ese sentimiento es muy difícil de transmitir. Muy bueno, Lucas. Menos mal que te corre vinagre, porque el aceite es más espeso y tardaría más en reaccionar al vinagre líquido y va rápido. Y además, a viva. La verdad que me encantaron las palabras y me encantó fundamentalmente el concepto y el amor por lo que uno hace y además sentirse industrial. Me parece que esto es muy importante y quiero rescatarlo, porque sos muy joven. ¿Qué edad tenés, Lucas? Sos muy joven. ¿Qué edad tenés, Lucas? 31. Usted me dio 34 la vez pasada, me dio un poco grande, me hizo. No sé, bueno, perdonadme, pero 34, 34, 31, querido, olvidate. Sos un pibe, ¿viste? Olvidate. Yo sé lo que te digo. Con este proyecto, para ir cerrando, nosotros como industria nacional queremos reivindicar nuestro orgullo y compromiso con nuestra gente, con nuestra empresa, para seguir cada día creciendo cada vez más, para seguir llegando cada vez más a más mesas de argentinos con nuestros productos. Productos de calidad que, además de alimentar, alimentan nuestro orgullo de ser argentinos, nuestro orgullo nacional que todos sentimos hoy en día. Muchas gracias, Lucas. Y ahora, y ahora escuchémoslo a Pala. Pala es uno de los trabajadores de Menoyo. A ver, Pala, ¿qué podés decirnos? Muy buenos días, señora Presidenta. Un gusto de hablar con usted y estoy muy contento y un poco de nervio que tengo. Y agradecer a los compañeros, a la gente, a la familia Menoyo por elegirme, por representar a ellos y estoy muy orgulloso. Gracias, Pala. Un abrazo grande y un saludo a través tuyo a todos los trabajadores, trabajadoras, a los técnicos, a los ejecutivos de la empresa y a todos los que conforman esa familia, como bien la definió Lucas, que es, bueno, una marca, Menoyo. Muy bueno. Gracias. ¿Y vamos a dónde ahora, chicas? A Vicente López. A la provincia de Córdoba, la capital provincial. Allí estamos hoy inaugurando el Instituto Universitario de Medicina Reproductiva de la Universidad Nacional de Córdoba. Están escuchándonos en el lugar el Ministro de Salud, Daniel Goyán, el Diputado Nacional Martín Gil, la Diputada Nacional Nora Vedano, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, el decano de la Facultad de Ciencia Médica de la Universidad, Gustavo Irico, el director del Instituto Universitario de Medicina Reproductiva, Carlos López, la jefa regional de la ANSES, Gabriela Esteves, y una médica que trabaja allí, la doctora Ana Babini. Bueno, hola Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba. Contanos, ministro, está nuestro Ministro de Salud Pública de la Nación, el doctor Goyán, contanos, Daniel, que estamos inaugurando hoy una cosa muy, muy importante porque va a permitir el acceso a la gente que no tiene medicina prepaga u obra social a un bien que es el de poder conformar una familia cuando uno está imposibilitado de procrear a través de fertilización asistida con procedimientos de baja y de alta complejidad. Así que contanos, Goyán, que estamos inaugurando, yo ya lo adelanté, ahora vos, largas más especificaciones, la inversión, lo que estamos haciendo, toda la paratología, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, buenas tardes, querida Presidenta. Realmente estamos muy, muy contentos. Muy contentos porque estamos aquí en la maternidad de la Universidad Nacional de Córdoba comenzando con un, el primer, poniendo en marcha, el primer centro que vamos a tener en el interior del país de fertilización asistida con tecnologías de baja y alta complejidad, completamente gratuitos para todas las parejas que tengan problemas de reproducción, es decir, que no puedan tener hijos en la República Argentina. Esto es el primero, Cristina. Vamos a tener otros, pero es necesario ir construyendo este conocimiento parte por parte y Córdoba ha hecho punta y nos va a ayudar a que podamos tener otros centros públicos en donde toda la población, repito, que no tiene cobertura social pueda tener este acceso. para hacer efectivo el derecho que ya se sancionó por ley, la ley 26.862. Es decir, tenemos la ley, la ley a través del sector privado, el sector público está dando muchas respuestas a lo largo y a lo ancho del país, pero hoy ponemos en marcha esto que es garantizar el acceso. Y no solamente, Cristina, en el tema de lo que es, estamos poniendo en marcha toda esta aparatología que es impresionante, de última generación, todo este grupo humano de recursos humanos extraordinarios que tenemos aquí trabajando, sino que también desde el Ministerio de Salud de la Nación, le vamos a garantizar 75.000 ciclos de tratamiento para todas las parejas que lo necesiten a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, estamos completando todo el ciclo para hacer efectivo el derecho. Nosotros, hoy hablando con el doctor López a cargo de este instituto, realmente nos comentaba lo que significa esta actividad, esta actividad médica de dar vida donde a veces está complicado que esto suceda. Y nos decía Cristina que no está solamente el tema de la tecnología y el tema del resultado, sino detrás de cada uno de estos tratamientos hay una cuestión emotiva muy fuerte que a veces no nos sale bien y hay que acompañar a la familia, porque no todos los tratamientos son exitosos. Pero ese porcentaje cada vez más alto de tratamientos exitosos son una explosión de vida, una alegría que es incomparable y que el equipo médico y el equipo de salud en su conjunto lo comparte día a día con cada una de estas parejas. Así que, si vos querés, yo doy más detalles técnicos. Tenemos aquí al doctor Tamarit, el rector de la universidad, y a la doctora Ana, que es la que realmente nos puede dar más detalles, si te parece, sobre esta maravilla que hoy estamos inaugurando. Sí, a mí me gustaría, Daniel, que todos pudiéramos conocer exactamente el nivel de complejidad, toda la aparatología, porque el nivel de complejidad obviamente está dado en un tema como ese de la fertilización asistida, no sólo por la capacidad científica que obviamente tienen que tener a los profesionales, sino también por la necesidad de aparatología de altísimo nivel, de altísima tecnología, de ultimísima tecnología, diría yo, de última generación. Así que, bueno, la doctora Ana, como es una mujer, yo saludo al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, al doctor Tamarit, también al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, y me gustaría que Ana nos contara exactamente qué estamos poniendo hoy en marcha en materia de aparatología, de posibilidades, y todo lo que esto significa, como dijo de Cien, Daniel Goyán, de vida. Te escuchamos, Ana. Te escuchamos, Ana. Buenos días, señora Presidenta. Realmente este laboratorio se ha formado con lo último en tecnología para tratamientos de baja y de alta complejidad. Contamos con una sala de transferencia, con un ecógrafo de última generación, sala de criopreservación, laboratorio de andrología para procesar todas las muestras de semen, que tiene microscopios, tiene sus centrífugas, y el punto centro neurálgico de cualquier centro de reproducción existida es el laboratorio de andrología, en el cual hemos adquirido dos incubadoras de última generación para las muestras, tanto ovocitos, espermatozoides y embriones. Tenemos campana de flujo laminar horizontal con estereos microscopios, y tenemos la BDET, que es el aparato de micromanipulación, en el cual podemos realizar la técnica de ICSI. Bien, explícanos un poquito qué es la técnica de ICSI, porque nos quedamos todos mirándote y no sabemos de qué se trata. Lo más clarito y llanito posible, por favor. Llanito posible, por favor. Digamos, una vez que tenemos los óvulos y los espermatozoides, hay dos maneras de poder inseminarlos. Una es a través de la fertilización in vitro clásica, que es colocando un óvulo con 100 a 150 mil espermatozoides y esperar que uno de ellos penetre el óvulo. La técnica de ICSI es una técnica un poco más compleja, en el cual lo que hacemos es inyectar a través de una microaguja un espermatozoide en el interior del óvulo. Y se llama ICSI porque significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Bueno, Ana, lo entendimos todo clarísimo y también tenemos claro que a nosotras nos basta con uno solo y ellos tienen que poner un montón. Eso también lo tenemos clarísimo. Bueno, la verdad que seguimos siendo reinas y diosas totales de la vida. Vamos todavía. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, fuera de broma, fuera de broma de poder inaugurar en la Universidad Nacional de Córdoba este instituto para la reproducción asistida con altísimo nivel de tecnología, lo explicó la doctora muchísimo mejor que yo, y con el método ICSI, ya saben. Ahora con uno solo les alcanza, con el método ICSI. Antes necesitaban para la in vitro 150.000 como mínimo. Sí, Daniel, ¿algo más? No, muchos más, muchos más. Presidenta, decirle que cuando hablamos de ese ICSI, estamos hablando de 3 micras y de 100 micras, el óvulo y 3 micras, el espermatozoide. La tecnología que hemos visto acá es impresionante. Escuchame, Daniel. Micra es una unidad de medida extremadamente... Pobres ignorantes, pobres ignorantes, ¿qué es una micra? Porque vamos a creer que es un micro, eso que andan colectivos. Explícanos qué es una micra y compará esa medida que me parece que debe ser, no sé, comparala con algo para que podamos entender que es una micra. ¿Qué es una micra? Es la milésima parte de un milímetro. Hay que dividir un milímetro por mil y eso es una micra, para que veas lo que estamos viendo con este aparato. Clarísimo. Y decirte también que aquí se ha hecho una inversión de 3.600.000 pesos, porque también le hemos otorgado los recursos del Ministerio de Salud de la Nación para todo el primer año de tratamiento de alta complejidad y luego vamos a seguir financiando para que todo el mundo tenga acceso. Cristina, queríamos desde aquí y a nombre tuyo cortar la cinta para dar la inauguración formal a este laboratorio. Está bien, la inversión, si mal no tengo entendido, en la paratología ha sido superior a los 36 millones de pesos. A ver, corrija el mes si me equivoco. 36 millones de pesos es lo que vamos a invertir en toda la medicación para conseguir los resultados aquí en este tipo de... en los insumos, en los insumos, correcto. Claro. Perfecto, perfecto. Aquí fueron 3.600.000 de los cuales también hay que mencionar que no se mencionó el sistema de aire acondicionado, que es impresionante, es un lujo y que es vital para poder mantener todo el área estéril. Bien, bien. ¿Cortamos la cinta entonces? Dale, corten la cinta una buena vez, así empiezan a reproducirse, por favor. Vamos, que queremos verlos reproducidos. Sí, a todos. Mucha reproducción. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones a todos los médicos, a las médicas, a los científicos, a los biólogos, a todos. A todos los que yo sé que es muy interdisciplinario un grupo de esta naturaleza y vayan mi agradecimiento y mis felicitaciones a todos ellos por estar en la Universidad Nacional Pública y Gratuita brindando este servicio a través de un instituto a todos los argentinos y argentinas que lo necesitan. Muchas gracias, muchas gracias. Finalizamos nuestro recorrido de hoy en la capital federal en donde ponemos en marcha el nuevo servicio DNI en 24 horas. Bueno, hola, hola Buenos Aires, hola Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Florencio? Presidenta, en el comienzo vamos a ver imágenes de lo que va a ser este centro de servicio de DNI en 24 horas. Adelante. ¿Te acordás cuando hacer el DNI? Era casi una misión imposible. Colas interminables, trámites largos, papeles que se perdían y tenías que esperar hasta dos años para que te entreguen una libreta hecha a mano. En los 90 quisieron vendernos que la gran solución venía de afuera y la empresa Siemens pretendía cobrar 1.260 millones de dólares para desarrollar un nuevo documento. Increíble realmente lo que han hecho aquí en el registro todos sus empleados, todas sus directivas. Pero el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuló ese contrato fraudulento. Así, comenzamos la historia del nuevo DNI con una inversión de 18 millones de dólares. Digitalizamos las viejas fichas personales y construimos una fábrica de avanzada. Esto lo hicimos con recursos humanos propios, confiando en los trabajadores del registro nacional de las personas y capacitándolos para que todos podamos tener el nuevo DNI seguro, práctico y rápido. Estamos entregando el documento número 10 millones. Abrimos más de 3.000 puestos de toma. Creamos camiones fábrica y camionetas satelitales que llegan a los lugares más remotos de nuestro país, garantizando que el nuevo DNI sea realmente un derecho de todos, el derecho a la identidad. Ya hicimos 14 millones de documentos nuevos. Y para los argentinos que están viviendo en el exterior, también creamos oficinas para que puedan hacer el nuevo DNI en cualquier lugar del mundo. Ya tenemos más de 20 millones de documentos nuevos. El nuevo documento nacional de identidad a través de la web www.mininterior.gov.ar Todo este proceso de modernización nos permitió desarrollar un nuevo pasaporte digital con datos biométricos, reconocido por Naciones Unidas como uno de los más seguros del mundo. Hacer el nuevo pasaporte es tan simple como hacer el nuevo DNI y tenés tres modalidades. El pasaporte normal lo recibís en 15 días. El pasaporte express lo tenés en 48 horas. Y el pasaporte al instante. Una experiencia pionera a nivel mundial que te lo entregamos en menos de 40 minutos y ya está disponible en los principales aeropuertos de Argentina. Hasta ahora hemos hecho 44.968.191 documentos. Uno, creo, de los instrumentos y de las políticas más importantes que hemos desarrollado y que ha sido la de asegurarle a la gente la identidad en tiempo y forma y con mucha modernidad. Hoy presentamos el nuevo DNI 24 horas. Este nuevo logro representa un símbolo de gestión y compromiso por parte del Estado. Solucionando los problemas de los argentinos y demostrando que es posible seguir transformando. Nuevo DNI 24 horas. Ahora sí nos reciben allá el Ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo Secretario de Interior Marcio Barbosa Moreira la Directora de RENAPER Mora Arqueta y Presidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde. Hola Florencio, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy contentos porque estamos en una de las políticas creo más importantes que hemos podido desarrollar y que eran impensables porque nos parecía que no podíamos obtener un documento o un pasaporte con la celeridad con la eficiencia y con los costos que hoy los tenemos. Así que bueno, contanos qué estamos haciendo hoy y cuál es el servicio que se va a comenzar a brindar creo primero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es que si perdés el documento en 24 horas te lo dan inmediatamente. Contanos. Bueno, buen día Cristina primero te quiero mandar saludos acá de toda la familia del RENAPER si no me matan con tal de que querían transmitirte el agradecimiento y el orgullo por haberle devuelto la autoestima a este organismo que es el Registro Nacional de las Personas. Quiero contarte que estamos muy alegres estamos sintiendo que estamos terminando un proceso de transformación impensado partimos de un documento que tardaba 24 meses poco seguro y hoy tenemos un documento muy moderno seguro económico y que no tarda más de 15 días en llegar al domicilio del ciudadano. ¿Tiene un retorno esto? ¿Nadie lo puede corregir? El retorno que tiene Juan. Por eso hoy agregamos un paso más que es la posibilidad de que los ciudadanos puedan llevar adelante el trámite del DNI en los centros de documentación que tiene el Ministerio de Interior y Transporte en la capital federal para después extenderlo al resto del país y retirarlo al otro día. Documento 24 horas. Cristina quiero sinceramente decirte esto no ha sido producto de la casualidad ha sido producto de una decisión política que inició Néstor y que continuaste vos dándole definitivamente de baja al contrato Siemens Ministerio del Interior. Y esto ha sido un claro ejemplo de esto de lo que tantas veces se habla y pocas veces se materializa y se oculta que es la independencia de los hombres con responsabilidad pública política por encima de los intereses de grandes empresas y corporaciones. Habíamos terciarizado el derecho a la identidad no permitiéndole a millones de argentinos que tengan ese derecho esencial garantizado por un contrato celebrado en la década en la década de los 90 absolutamente desproporcionado en los costos que luego le significaron al Estado Nacional asumiendo esa responsabilidad mejorando la infraestructura incorporando tecnología capacitando al recurso humano y pudiéndole garantizarle a los ciudadanos ese derecho tan esencial como es la identidad que es el acceso a otros derechos que están en vigencia más que nunca a partir de políticas llevadas adelante en estos últimos años como el derecho a la asignación universal por hijo imaginate vos lo que hubiera sido para una mamá poder acceder a ese derecho si previamente tenía que esperar 24 meses para obtener un documento nacional de identidad imaginémonos por un momento lo que era acceder a esa gran moratoria previsional de inclusión a millones de abuelos que para tener el documento tenían que esperar dos años por esto esto es mucho más que una simple tarjeta moderna práctica segura es una política de inclusión Cristina y también quiero decirte algo que muchas veces nos has dicho vos no importa lo que reflejen los diarios lo importante como nos recuerda la historia y la historia va a recordar a este gobierno como como un gobierno que llevó adelante un proceso de transformación que le permitió a más de 40 millones de argentinos acceder a ese derecho a la identidad y hoy en esta nueva modalidad de 24 horas como lo hemos hecho también con los pasaportes en tres modalidades 15 días express en 48 horas y al instante una modalidad que no existe en ningún lugar del mundo por eso para finalizar Cristina agradecerte en nombre de esta gran familia que es el el RENAPER y decirte que bueno nosotros lo que abrazamos la política desde muy joven a veces sabíamos decir que hacíamos política para honrar el apellido de nuestros padres muchas veces mal escrito en esos viejos documentos y no para hipotecar el apellido de nuestros hijos muchísimas gracias querida Cristina muchas gracias quiero quiero se cortó el audio con ellos no no quiero como lo veo a Mariano Recalde titular de Rolíneas Argentinas al lado de Florencio quiero también pasarle un poquito el micrófono gracias hola Mariano acá desde el Calafate te queremos agradecer muy especialmente lo que va a significar un salto cualitativo para toda la Argentina para todo el turismo nacional y extranjero muy importante la nueva conexión directa que a partir del primero de julio va a existir entre el Parque Nacional Los Glaciares Perito Moreno y el Parque Nacional de Iguazú con las cataratas de Iguazú contanos exactamente de qué se trata este nuevo servicio del cual ya se pueden comenzar me dijeron corregime si me equivoco hacer reservas te escuchamos así es señora presidenta dentro de la política de federalizar la red de conexión de aerolíneas argentinas ya está listo el primer vuelo casi directo con una pequeña escala en aeroparque entre Iguazú y Calafate que se suman a los vuelos que ya los cordobeses y los rosarinos tienen directamente la ciudad de Calafate para que no tengan que pasar por Buenos Aires y le agrego otra información más hay muchos trabajadores del norte que van a las minas en el sur y que lo hacen en avión y estamos implementando un vuelo que va a tener un mismo código o sea va a ser un vuelo directo con una escala en aeroparque entre la ciudad de Salta y la ciudad de Comodoro de Rivadavia esta noticia la podemos dar porque señora presidenta usted aprobó un plan de negocios que contempla la inversión la fuerte inversión en la renovación y la ampliación de la flota de aviones hace nada más que nueve días usted presentó y bautizó el primer avión cero kilómetro de fuselaje ancho que se suma a toda la flota que venimos incorporando y hoy señora presidenta presentamos un nuevo avión cero kilómetro un avión para vuelos de cabotaje que ya está saliendo ahora a la tarde de aeroparque hacia Calafate así que lo va a poder ver usted también en vivo y en directo y estamos muy contentos la verdad que pasaba hoy muchas gracias que me ibas a decir algo pasabas hoy y que una anécdota pasaba hoy por acá porque usted sabe que el día ese que bautizamos el avión también nació mi tercer hijo varón y tenía que hacerle el DNI por eso mi presencia en esta en esta nueva en este lugar pero sabe que no lo puedo terminar de hacer porque nació hace apenas nueve días y el gobierno de la ciudad me tarda diez días en dar la partida de nacimiento cuando tenga la partida de nacimiento en 24 horas voy a tener el DNI muy bueno muy bueno bueno gracias mariano gracias florencio bueno esto es de los que hablan de la modernidad y del futuro y de la eficiencia pero bueno una cosa es hablar y otra cosa es ser moderno y eficiente nosotros no hablamos tanto pero hacemos más gracias a ambos y la verdad que este es un nuevo paso adelante este DNI en 24 horas que aclaramos que aclaramos porque si no mañana en Clarín Florencio te sacan sí lo hacen en 24 horas pero sale más caro y sí claro querido si te lo hacen en 24 horas va a salir más carito que el que tiene que esperar 15 días así que pero es natural en todos servicios también porque lo digo Florencio porque mañana te lo quieren minimizar diciendo sí pero va a salir más caro y claro si te lo hacen en 24 horas como no va a salir más caro mejor servicio por las cosas mejores hay que pagar eso por lo menos lo que dicen siempre ellos que son tan capitalistas así que nosotros también así que Cristina te escucho te escucho no 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 creo que lo